Durante los últimos días, Campo de Criptana se ha convertido en importante núcleo de la región en cuestión de patrimonio, en tanto que ha sido nuevamente sede de uno de los cursos de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha. En concreto, la formación titulada Sostenibilidad Turística y Patrimonio Construido en el Medio Rural ha despertado el interés de cerca de una treintena de alumnos que, dirigidos por los profesores José María Coronado y Francisco Javier Castillo, han indagado en el rico patrimonio de la región, prestando especial interés en los recursos de la localidad y de la comarca. Un curso que, como destacaba el alcalde criptanense Santiago Lázaro, durante la inauguración está en consonancia con la estrategia turística que en los últimos años viene desarrollando el Ayuntamiento a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, en tanto que el esfuerzo del consistorio está pasando por revalorizar su patrimonio, mejorando lo que había y recuperando lo que quedaba, para ampliar los recursos, darles más visibilidad y alargar la visita de los turistas. Eso es sostenibilidad turística, sobre todo si logramos mantenerlo en tiempo. Eso es precisamente la sostenibilidad, el dejar para el futuro, para las nuevas generaciones, los recursos como mínimo en la situación en la que nos hemos encontrado y en este caso estamos empeñados en mejorarlos claramente para los que vengan después. Y, por otro lado, lo que tiene que ver con el patrimonio como tal. Y es evidentemente elementos enlazados lo que estamos tratando. Mejorar el patrimonio, como son esa recuperación de los restos arqueológicos de los molinos, supone ampliar esos recursos, darles más visibilidad y, sobre todo, pues aumentar y alargar la visita para que todo ello tenga una capacidad económica, que en definitiva es la conclusión de todo esto. Es sostenibilidad turística, patrimonio, para que eso tenga un efecto económico en nuestros pueblos, en el mundo rural. En cuanto al curso en sí, sus profesores argumentaban que se incidiría con él en aquellos elementos patrimoniales que a veces pasan desapercibidos porque no se valora su verdadero potencial o calidad. De ahí que se basarían en muchos estudios realizados por investigadores que colaboran con la universidad y que centran su interés en la obra pública o la arquitectura industrial o del mundo rural. Creemos que es una oportunidad para dar a conocer trabajos que se han desarrollado también por investigadores, por personal académico y por particulares dentro de nuestra universidad sobre este patrimonio que queremos dar a conocer con este tipo de eventos y que de alguna manera suscite nuevas ideas de potencialización de estos recursos. Lo que vamos a hacer básicamente es trabajar en tres grupos de temáticas. La obra pública como patrimonio, la arquitectura en el mundo rural y la arqueología industrial o la industria como también como patrimonio. Todos conectados y haremos una visita, queremos hacer una visita a algunos elementos patrimoniales de aquí del entorno. Iremos a ver Puente de San Benito y vamos a ir a Pedro Muñoz a ver la harinera. Quien también valoraba muy positivamente el regreso de estos cursos a Campo de Criptana fue el vicerector de Cultura y Deportes de la Universidad, César Sánchez, quien agradecía la predisposición del ayuntamiento y tras la buena experiencia de la edición anterior, afirmaba que regresaban a la localidad con muy buenas perspectivas y continuando con la línea de llevar los campus universitarios a los pueblos de la región y hacer partícipes del conocimiento a todas las comunidades. Este es el quinto curso que celebramos este año de una programación de 33, especialmente en lo que es la provincia de Ciudad Real, se nota precisamente esa desvinculación de lo que son los campus porque todos los cursos de verano que se van a hacer a Ciudad Real son en distintos municipios, se van a hacer nueve de los 33 y ese es el objetivo de esta actividad, de esta convocatoria que priorizaba las actividades que se desarrollaban en municipios fuera de nuestros campus o que hoy bien tenían temática desarrollada o vinculada al desarrollo rural. Es un convencimiento de la convocatoria del año pasado que se ha puesto en valor y se ha reforzado este año y que continuará en los siguientes. La próxima cita con la Universidad de Castilla-La Mancha llegará en septiembre cuando se desarrolle el curso Cultura Gastronómica en La Mancha, Creatividad y Legados, para el que sigue abierto el periodo de inscripción en la página web oficial de los cursos de verano de la UCLM. Llegado el verano, una de las ofertas formativas que sigue teniendo mucho tirón entre el colectivo es el curso de monitor de actividades juveniles. Y una vez más, la propuesta lanzada desde el Ayuntamiento y que organiza la empresa Itas y Ranas se ha convertido en todo un éxito, cubriendo casi la totalidad de las plazas ofertadas y participando de ellas chicos y chicas de 16 años en adelante. Desde el pasado lunes y hasta el próximo 27 de julio, el alumnado del curso completará las 100 horas de teoría a las que tendrán que sumar otras 150 horas de prácticas a realizar como máximo en dos años, para conseguir un título homologado que les capacitará para trabajar en este sector e incluso emprender en la materia si les interesa el campo, tal y como explicaba el gerente de la empresa organizadora, Juan Calonge, que indicaba que era un curso muy dinámico y completo. Es un curso muy dinámico, se le ofrecen muchas técnicas de animación, tanto talleres, manualidades, juegos, dinámicas, entonces eso luego el día de mañana, en primera instancia les viene muy bien para la hora de hacer sus prácticas como monitores y luego por supuesto tener un recurso a la hora de trabajar con niños. Es una titulación homologada que otorga la Junta de Comunidades, entonces como tal es un título que le vale para trabajar en cualquier empresa que se dedique a ello, o incluso como bien dice, para iniciarse su propio camino por ellos mismos, claro. Desde el Ayuntamiento se congratulaban por la buena aceptación que tiene cada año este curso con el que ofrecen la posibilidad al colectivo juvenil de formarse en época estival y darle recursos suficientes para, en el caso que lo deseen, puedan colaborar en actividades municipales que tienen que ver con los niños y que les puedan servir para completar sus horas de prácticas. Es un curso que lleva celebrando muchos años, no es nada nuevo, pero lo que funciona y lo que gusta entre los jóvenes, pues hay que seguir manteniéndolo y hay que seguir apostando por este tipo de actividades y sobre todo si son no solamente lúdicas sino también formativas. Y luego muchos de los chicos y chicas que hacen este curso, cuando llega la época de Navidad y se hacen las actividades o cualquier tipo de actividad o taller que se desarrolla por ejemplo desde el Centro Joven o desde Deportes, muchos de ellos optan por esta alternativa del Ayuntamiento para realizar por lo menos una parte de esas prácticas. Este curso se integra en la programación que desde la Concejalía de Infancia y Juventud se ha ofertado para este verano y que vuelve a tener las nuevas tecnologías como protagonistas, así como la piscina de verano como lugar de encuentro y convivencia entre los jóvenes en un ambiente sano y divertido. Hay que apostar por dar alternativas a los jóvenes, sobre todo si son sanas, si son lúdicas y sobre todo si son divertidas. Pues mira, tenemos aparte del curso de monitor, estamos desarrollando también un curso de realidad virtual que está teniendo un éxito rotundo. Los chavales están disfrutando un montón. Tenemos próximamente la semana que viene la primera de las pool parties en la piscina, también con la apertura nocturna de la misma durante el fin de semana, que el año pasado fue una novedad que hicimos durante el verano y que también tuvo mucho éxito. Y según avance el mes de julio y se acerque a agosto, vamos a tener también todas las actividades ya relacionadas dentro del marco de las ferias y fiestas que daremos a conocer muy brevemente. En definitiva, un curso muy interesante y una programación que sigue demostrando que los jóvenes tienen un gran afán por aprender y cubrir así sus horas de ocio en este verano. Desde hace unos días, el vestíbulo del Teatro Cervantes se ha vestido de imágenes históricas correspondientes a los trabajos que el fotógrafo Isidro de las Heras realizara en su momento cuando estuvo presente en Campo de Criptana. Se instala así una galería fotográfica que tiene la intención de ser variable, atendiendo a las distintas épocas del año y teniendo en cuenta la temática de los actos que se llevan a cabo en este edificio municipal. Así lo explicaba la primera teniente de alcalde y concejala de turismo, Rosana Fernández, quien indicaba que habían comenzado con la selección de instantáneas relacionadas con los molinos de viento, entresacadas de la fototeca municipal y concretamente de la vasta colección que existe en la misma de la obra de Isidro de las Heras en la década de 1950 a 1960. De esta manera se continúa con las labores de investigación de esta joya etnográfica en forma de imágenes que seguirá prodigándose también en otros proyectos tal y como indicaba Fernández. La intención es poder lucir en esta zona de la galería del vestíbulo del teatro que suele ser tan transitado, poder lucir esta valiosa joya que es el archivo de la fototeca de Isidro de las Heras para que todos los vecinos puedan disfrutarlo y por supuesto hacer público este trabajo que este magnífico fotógrafo, este trabajo documental de documentación en imagen de todo lo que es una década de Campo de Cristana, la década de 1950 y 1960. Forma parte también de algunas intervenciones que tenemos previstas también al hilo de las imágenes de la fototeca, en este caso una intervención que presentaremos pronto en la bodega símbolo de Campo de Cristana dentro de una de las acciones incluidas en el plan de sostenibilidad turística en destinos. Así pues una nueva oportunidad de disfrutar de la historia del municipio en forma de fotografías recuperando así lugares como el vestíbulo del Teatro Cervantes y embelleciéndolos con imágenes de Campo de Cristana. Ayuntamiento y Orquesta Ciudad de la Mancha se unían esta mañana para presentar el cartel y la programación del cuarto Festival Arte entre Gigantes, impulsado por esta institución cultural y en donde se combinan los cursos formativos en plectro, guitarra y piano con los conciertos de primer nivel en distintos escenarios del municipio. Un festival que pese a su juventud es una cita de referencia a la comarca, según indicaba el primer edil Santiago Lázaro, afirmando que presentan una forma diferente de hacer música basándose en disciplinas singulares y que con el paso de los años ha ido creciendo de manera sostenible. Empezaron ya con ese empeño de traer conciertos de alta calidad, como decía, relacionarlo con la formación y desarrollar en unas disciplinas de música no tan populares en teoría como otras, desarrollar un festival que atrajese población de fuera. Y eso funcionó muy bien en el año 2020, a pesar de las dificultades se consolidó el año 21 y va creciendo progresivamente a un paso firme pero sostenible. Y eso es importante que siempre lo dice también Fernando, la idea de mantener esto con una idea de sostenibilidad, de perdurabilidad en el tiempo, al final sale del esfuerzo casi personal en muchas ocasiones y sin casi, personal de la orquesta Ciudad de la Mancha, que creo que es algo a destacar, y con ese empeño pues era imposible que desde el ayuntamiento no tuviéramos claro desde el principio que había que apoyarlo. La mejor manera de promocionar paralelamente la música y la formación con el patrimonio y la gastronomía de Campo de Criptana. Un año más la parte formativa unará los cursos de guitarra y plectro con el de piano, ofreciendo clases individuales y grupales con docentes de primer nivel como Pedro Mateo, Marco Smiley, Fernando Bustamante, Mari Carmen Simón o Mario Mora. A esto se añaden los talleres de formación complementaria que vuelven a apostar por terrenos muy novedosos para el alumnado. En cuanto a nuestros talleres, en esta cuarta edición ofrecemos una propuesta enfocada a brindar a nuestro alumnado las herramientas necesarias para llegar al público y marcar la diferencia a través de las redes sociales. La fotografía y la divulgación serán las protagonistas de nuestros talleres. María Valverde, pianista y divulgadora de música clásica en redes, será la ponente de nuestro taller de divulgación y el fotógrafo Carlos Martínez llevará a cabo el taller de fotografía creativa para artistas. Por otro lado, para nuestros alumnos y alumnas más peques, una propuesta creativa y repleta de diversión, como es el taller de soundpainting, que consiste en una exploración a través de los sonidos, los ritmos y las formas de la música a través del instrumento. Una experiencia única que contribuye a desarrollar los conocimientos musicales del alumnado, más allá de la lectura, la interpretación, permitiéndoles explorar y descubrir nuevos aspectos de la música. En cuanto a los conciertos, el director de la orquesta, Fernando Bustamante, volvió a incidir en la calidad de los artistas invitados, argumentando que son también parte fundamental del éxito del festival. Así, el primero será Abraham Cupeiro, que regresa al festival tras su participación en la primera edición, con su espectáculo Sonidos Olvidados, donde actuará junto a los anfitriones el 15 de agosto en el Teatro Cervantes. Anfitriones de este festival, con Abraham Cupeiro, una persona muy especial, un músico multi-instrumentista, seguramente ya lo conozcan, pero que tiene una colección de 200 instrumentos, toca 150 instrumentos construidos por él, diferentes instrumentos de viento que él ha ido rescatando del pasado, volver a mezclar esos instrumentos del pasado en el presente. Lenguas Malas será el espectáculo protagonizado por Cantoría, en lo que será un concierto que ofrecerán en el Museo del Pósito el día 16 de agosto. El repertorio del Renacimiento Ibérico es un repertorio muy divertido, donde se habla de política, se habla de amor, se habla de chismes. Yo digo que en algunos momentos podría ser hasta la revista del corazón de la época, en todas estas letras. Un cuarteto cantoría que tiene una proyección nacional e internacional enorme. Una vez más, en colaboración con Restaurante Las Musas, se ofrecerá una cena espectáculo amenizada por el dúo Carmen y Quique, que el 17 de agosto ofrecerán su concierto Amarraditos. Entonces ahí hay mucha riqueza de repertorio, mucha riqueza en lo que nos presentan ellos, en canciones folclóricas que unen, como digo, España con Latinoamérica y eso es lo que vamos a intentar hacer también, o van a intentar hacer en Restaurante Las Musas, aunar o juntar esos sabores de España y Latinoamérica junto con la voz y la guitarra de Carmen y Quique. El 18 de agosto en Bodega Selvinculo, el trío compuesto por Antonio Serrano, Daniel Ollarzabal y Pablo Martín, armónica, órgano y contrabajo, presentarán el espectáculo Bach y Bach, donde tendrán a este músico como protagonista de un concierto que irá desde su estilo puro hasta terminar en el jazz. Una cita que se integra en las Jornadas de Música y Vino del Ayuntamiento potenciadas por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, con el que el Consistorio refuerza el compromiso con este festival. Este año además, como el año pasado, lo reforzamos con ese elemento que para nosotros es fundamental, como es el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y que nos está permitiendo, desde la celebración, como se está viendo estas semanas, de la IRENFES, también apoyar, en este caso, uno de los conciertos, el concierto de Antonio Serrano en vínculo, Daniel Ollarzabal y Pablo Martín en las bodegas en vínculo. Y, como digo, ese mecanismo que es el Plan de Sostenibilidad Turística nos permite también llegar y atraer, en este caso a través de fondos, a artistas también de primer nivel, en colaboración, por supuesto, con la Orquesta Ciudad de la Mancha. Y además, colaboración, como decía, con otras instituciones, como es la Junta de Cuales de Castilla y La Mancha, Turismo de Castilla y La Mancha, que también tiene claro que es una apuesta clara por la promoción. Y, finalmente, el último concierto se desarrollará en el Cerro de la Virgen de la Paz y lo protagonizará Chico Pérez con su espectáculo Continente 27. Viene en formación quinteto, pone Chico Pérez, pero viene en formación quinteto, batería, bajo, chelo, voz femenina. Y Chico Pérez, pianista, que parte del flamenco, es un pianista flamenco, parte del flamenco, pero se lleva su lenguaje a muchos otros estilos. Una figura joven muy emergente, que está pegando muy fuerte, que ya era una añoranza nuestra traerlo en otras ediciones, no podía ser, por diferentes motivos, y este año tenemos la suerte de que esté con nosotros. Las entradas para todos los conciertos, excepto el que se celebra en Restaurante Las Musas, ya pueden adquirirse en la plataforma globalentradas.com, existiendo la posibilidad de hacerse con un abono de los cuatro conciertos a precio más reducido. Igualmente, toda la información sobre la inscripción a los cursos pueden encontrarla en la web www.artentregigantes.es. Onda Cero Alcázar de San Juan celebraba anoche la trigésima gala Premios Corazón de la Mancha, galardones con los que reconocen las bondades de la tierra representadas en los distintos colectivos, administraciones o personas que trabajan por el impulso social, económico o cultural de nuestra comarca. Y una vez más, Campo de Criptana estuvo representado a través de su ayuntamiento recogiendo el galardón a la promoción turística por el proyecto del Tren de los Molinos. Una iniciativa que selló su buena acogida con la primera edición del pasado año y que en este 2023 se ha consolidado como una actuación de primer orden para que visitantes llegados desde Madrid puedan conocer los recursos patrimoniales y turísticos del municipio, al tiempo que ponerlos en relación con la gastronomía o los vinos de las bodegas y cooperativas. Algo por lo que sentirnos orgullosos, tal y como manifestaba el alcalde criptanense Santiago Lázaro, quien ponía en valor el aumento del número de trenes este año y la apuesta decidida de Renfe y el Ayuntamiento por este proyecto. Y el éxito está, insisto, no sólo en que vengan más de 150 viajeros por tren, el hecho de que conozcan nuestras bodegas, nuestro patrimonio, ese es un gran éxito sin duda, pero sobre todo está también en que podemos reconocer las potencialidades que tenemos como manchegos, como criptaneses especialmente, pero también como manchegos. Creo que nos estamos demostrando que tenemos un potencial importante, que somos atractivos a todo el que nos visita y que tenemos unos focos importantes de atracción como son esos molinos, ese patrimonio, esas bodegas o también la gastronomía manchega que en definitiva forma parte de ese paquete de lo que visitan todos los visitantes, todos los que nos visitan. Por tanto, creo que es un éxito, insisto, por un lado de los visitantes que vienen y también de autoestima colectiva para reconocernos el potencial que tiene el turismo en nuestros pueblos y la capacidad de desarrollar económicamente también el sector turístico. El tren de los molinos fue junto a otros 11 galardones más los reconocimientos entregados durante el transcurso de una gala que se celebró en Salones Mabel de Alcázar de San Juan. La Concejalía de Turismo iniciaba este pasado sábado el calendario oficial de moliendas nocturnas. Con una noche puramente veraniega en la que el viento brilló por su ausencia, quienes visitaron la Sierra de los Molinos pudieron disfrutar de una maravillosa puesta de sol a los pies del gigante Burleta, que vistió sus aspas para ellos, pero no pudo ponerlas en marcha por no soplar suficientemente el viento. Aún así, la expectación por vivir una nueva molienda histórica fue bastante destacable, participando numerosas personas de la explicación proporcionada por Juan Bautista Olivares, encargado de esa misión, y que como cada jornada molinera les habló de la maquinaria y el funcionamiento de esas obras de ingeniería datadas en el siglo XVI. Interesantes explicaciones que despertaron la curiosidad de vecinos y visitantes, que a su vez degustaron un fresco zurracontitos y se sintieron muy bien acogidos por los integrantes de la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos. Es así como durante los meses de julio, agosto y septiembre, debido a las altas temperaturas, las moliendas de primeros de mes se organizarán en horario vespertino, dando la posibilidad a personas de aquí y de allí para disfrutar de otro aspecto diferente del marco turístico por antonomasia de Campo de Criptana. Recordarles igualmente que dentro de estas alternativas culturales y turísticas, el Ayuntamiento, a través de las líneas de actuación de su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, continúa desarrollando la iniciativa Criptana bajo las Estrellas, en lo que vienen a ser rutas turísticas por el albaicín criptanense y la Sierra de los Molinos. Así, este viernes, a partir de las 9 de la noche, partirá desde la Ermita de Santa Ana la próxima expedición con plazas limitadas e inscripciones gratuitas. Para informarse de las siguientes citas pueden consultar la web tierradegigantes.es y formalizar las inscripciones bien por correo electrónico en rutasnocturnas arroba campodecriptana.es o por WhatsApp al 630-761-674, indicando en ambas su nombre, fecha a la que quieren inscribirse y número de personas. Magistral concierto del pianista Javier Perianes en el Ateneo Musical. La institución cultural criptanense daba el do de pecho en la celebración de su 50 aniversario con la organización de esta cita con uno de los músicos más relevantes del panorama nacional, que triunfa a su vez en numerosos países del mundo. Onubense de nacimiento, Perianes fue galardonado con el Premio Nacional de Música en 2012 y entre sus reconocimientos más distinguidos se encuentran también la Medalla de Andalucía, el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España o los primeros premios de citas tan importantes como el Concurso Internacional de Piano Premio Jaén o del Concurso Internacional de Piano de la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, entre otros. En su haber también está el haber participado en festivales internacionales españoles como el de Santander, Granada, Perelada o San Sebastián, así como en el prestigioso ciclo Xerzo de jóvenes pianistas, en la Sala Rachmaninov del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, en el Conservatorio de Shanghái, en el Carnage Hall de Nueva York o en el país vecino de Francia, siendo muy largo su currículum, así como el número de directores con los que ha colaborado, como Barenboin, Yuri Temirkanov, Robin Tizziati o Vasily Petrenko. Datos más que suficientes que ponen de relevancia la importancia del artista invitado, que emocionó y sorprendió al público que llenó el aforo del Teatro Cervantes, con la interpretación de un programa que en su primera parte puso en interrelación la música española y francesa y que en la segunda destacó por las llamadas goyescas. Dos partes claramente bien diferenciadas, la primera en la que se muestra un poco este vínculo entre la música francesa y española, Debussy, Falla, Albénix y la segunda parte dedicada a las goyescas, los majos enamorados, que es otra de esas obras cumbre del pianismo español. Entonces, en esa primera hacemos como ese trasvase franco-español con Granada como eje central de ese trasvase y en la segunda vamos recreando ese Madrid goyesco que también es muy significativo del pianismo español. Perianes afirmó sentirse muy orgulloso de participar en el 50 aniversario del Ateneo Musical y de poder actuar ante un numeroso público que además estaba acostumbrado a escuchar música y de calidad, gracias a instituciones culturales como la organizadora. En este sentido calificó de milagro el hecho de que el Ateneo hubiera llegado a esa edad con más de 450 espectáculos musicales a sus espaldas y que aún hoy las generaciones más jóvenes siguieran interesadas en mantener un colectivo de esas características. Me parece, como dirían ahora los jóvenes, una marcianada, o me parece una excepción, un milagro que confirma que cuando hay una vocación y hay gente interesada realmente por la cultura, de manera que incluso diría vocacionalmente, los resultados están a la vista. Entonces, claro, 50 años, 450 conciertos o más que me comentaba durante todos estos 50 años de manera ininterrumpida, pues hace pensar que ha habido un trabajo previo porque las nuevas generaciones también quieren interesarse en lo que sucede desde esos 50 años hasta hoy. Y un artista de esa categoría sigue adelante con numerosos proyectos que continúan en la estela de éxito internacional, llevando su música a numerosos lugares del mundo y colaborando con otros artistas de su nivel, en lo que va a ser un verano muy comprometido, del que espera conseguir resultados como el alcanzado en nuestra localidad, de la que se marchaba tremendamente agradecido. Los próximos proyectos me llevarán al Festival de Granada, luego Filarmónica de Los Ángeles con Gustavo D'Amel, en el que supone el debut en el Bowl, después de varias colaboraciones en los últimos años con la orquesta y también con él. Luego de ahí vamos al Festival de Reingao, a otro festival portugués y luego el resto del verano me llevará tanto a Australia como a Argentina, en un caso para hacer conciertos con la Sinfónica de Sidney y Simon Young, en el otro con la Melbourne Symphony y nuestro querido Jaime Martín, gran director español, y en medio, como me quedaba una semana en medio, pues al final hay una invitación que me hace especial ilusión de Marta Argrich para participar en su festival en el Teatro Colón de Buenos Aires, así que el verano yo creo que lo voy a pasar con menos calor. La próxima cita del Ateneo Musical será el sábado 22 de julio en la Verbena Municipal con la actuación de la Bob Chants Big Bang con la colaboración del artista Quique Gómez, un concierto que también se integra en el Airem Fest. Las entradas ya están a la venta en globalentradas.com. La Asociación Zaragüeyes daba por concluido el curso oficial de la mejor manera posible, con un espectáculo musical en el que la solidaridad volvió a estar más que presente. Y es que antes de las vacaciones de verano el colectivo se subía al escenario para mostrar todo lo que habían aprendido un año más en el taller de musicoterapia, al frente del cual está Alberto París, quien fue el encargado de dirigir este sexto concierto solidario que se celebró en el Cerro de la Virgen de la Paz. Rodeados de familiares y amigos, los usuarios de Zaragüeyes dieron lo mejor de sí, acompañando muchas de las canciones y temas que compusieron un repertorio en el que también pusieron su granito de arena los integrantes del grupo Lo que diga Luisa. De esta manera se puso de manifiesto que el talento no tiene trabas y que todos son capaces de unirse para obtener el mejor resultado del que fueron testigos las decenas de personas que llenaron el aforo dispuesto en este lugar tan singular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mejor broche de oro al curso y la mejor manera de iniciar las tan deseadas vacaciones. Nuestra más sincera enhorabuena. Broche final a las fiestas en honor a San Pedro. Tras una semana intensa de celebraciones, el pasado sábado los alrededores de la Ermita del Santo se llenaban de público de todas las edades desde primera hora de la mañana y hasta altas horas de la noche, con actividades encaminadas a hacérselo pasar muy bien. Así, las pistas polideportivas del Colegio Virgen de la Paz acogieron el primer torneo de baloncesto para la categoría Benjamín, organizado desde la Escuela de Baloncesto bajo el amparo de la Hermandad de Jesús Nazareno. Así, niños y niñas se enfrentaron de manera amistosa en este campeonato con el que volvía a darse cabida la actividad deportiva en estas fiestas de barrio. A su vez, los más pequeños pudieron sofocar las altas temperaturas de ese día con una gincana acuática organizada por la empresa Ocio y Deporte. Así, con diferentes pruebas en las que se ponía en valor su habilidad y pericia, el agua estuvo muy presente en todas ellas para refrescar la diversión. Y para completar el ocio de los más pequeños, también hubo presente un castillo hinchable con el que niños y niñas disfrutaban mientras que sus mayores consumían en la barra solidaria. Al frente de la misma estuvieron los integrantes de la Hermandad Anfitriona, quienes durante toda la jornada sirvieron pinchos y bebidas a toda la gente que fue subiendo a lo largo del día para disfrutar de una gran convivencia amenizada por la música del DJ Pablo Cruz. La recaudación fue destinada a las obras de mejora del tejado de la ermita de la Madre de Dios. En definitiva, la mejor manera de finalizar unas renovadas fiestas de barrio con las que se ha inaugurado el calendario estival 2023. Las próximas las celebraciones en honor a San Cristóbal que se vivirán durante este fin de semana. Impulsadas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Social en Enfermedades Poco Frecuentes, INDEF, ayer y hoy han venido impulsándose unas jornadas de carácter nacional en las que han participado especialistas del ámbito de la sanidad que a través de mesas redondas o ponencias han centrado sus esfuerzos en el tratamiento y la visibilidad que necesitan los pacientes afectados por estas dolencias, a fin de que con educación y formación, ellos y las personas que están a su lado y los sectores implicados puedan mejorar su calidad de vida. Así lo manifestaba el director general del INDEF, Jesús Ignacio Meco, quien agradecía la implicación no solo de los más de 30 ponentes, sino de las administraciones públicas y privadas, haciendo alusión a la necesidad de combinar los esfuerzos de ambas para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ...personas dedicadas a la sanidad, tanto pública como privada, porque es algo que nosotros desde el minuto uno decimos, no nos importa de dónde salen los recursos ni qué sanidad queremos, queremos la mejor sanidad para los pacientes con enfermedades raras o pocos frecuentes, y es lo único que nos importa y por lo único que luchamos. No vemos si hay una sanidad pública, si hay una sanidad privada. Hoy las tenemos a las dos aquí trabajando por y para los pacientes con enfermedades raras o pocos frecuentes. Y ese es el objetivo que desde nuestro instituto queremos seguir manteniendo y que queremos seguir promocionando. Acompañando al colectivo organizador a parte de la propia familia de profesionales sanitarios participaron autoridades políticas como el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, el vicepresidente de las Cortes Regionales, Santiago Lucas Torres, o la vicesecretaria de Políticas Sociales, Carmen Funes. Esta última habló sobre la necesidad de armonizar tratamientos, diagnósticos y el acceso a los mismos a fin de fortalecer la igualdad de derechos de todas las personas en el ámbito sanitario, abogando por el cribado neonatal la creación de un registro único de ensayos clínicos o la potenciación del cuidado y la atención no sólo de los enfermos sino de sus familiares, haciendo que la eficiencia fuera también la clave. Para afrontar los próximos años necesitamos sobre todo ser eficientes en los recursos que destinemos a nuestro Sistema Nacional de Salud. Y la mejor manera de hacerlo es de la mano de las asociaciones colectivos y de los que mejor conocen cuáles son las necesidades de nuestro Sistema Nacional de Salud y especialmente en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes para acertar en las soluciones, para acertar en el diagnóstico y por supuesto para dar el tratamiento más oportuno desde el punto de vista político, desde el punto de vista gestión y también desde el punto de vista administrativo. Una argumentación que también compartían sus compañeros, quienes ante el desconocimiento que manifiesta gran parte de la sociedad sobre las enfermedades poco frecuentes y las dificultades que tienen los pacientes y sus familias, exponían redoblar esfuerzos por parte de las instituciones que representaban a fin de dar voz a colectivos como INDEF, que llegaba a atender hasta mil personas de la región en un enorme trabajo por parte de los profesionales que trabajaban en ese instituto. Desde las Cortes vamos a defender a todas las asociaciones de ámbito social, a todas las asociaciones, pero desde luego INDEF va a tener voz en las Cortes de Castilla-La Mancha y vais a estar representados porque ya no os preocuparemos de que estéis bien representados. Quiero manifestar el compromiso de la Diputación Provincial de Ciudad Real con la ayuda, con la atención a entidades como la vuestra, como a tantas y tantas del tercer sector que cubren esa parte que no se puede cubrir desde la Administración Pública. Y, por tanto, las ayudas que hasta este momento habéis tenido serán ayudas que se repetirán en el futuro y que, si es posible, se podrán aumentar también para que podáis prestar la atención que venís prestando. También he quedado muy sorprendido de que son, me has dicho, casi mil las personas que atendéis desde aquí y es algo que jamás hubiera pensado, jamás hubiera creído que desde este centro y prácticamente para toda Castilla-La Mancha se atiendan a casi mil personas y que esto se haga desde Campo de Criptana. En definitiva, el mejor foro de debate para la acción y coordinación que permitan avanzar en la búsqueda de diagnósticos con los que hacer frente a las enfermedades poco frecuentes. Un año más, la Concejalía de Cultura oferta para la temporada estival su ciclo de cine de verano en el patio del Colegio Virgen de la Paz. De esta manera, a los pies de los molinos criptanenses se ofrece la posibilidad a público de todas las edades de disfrutar de diferentes largometrajes cinematográficos como una alternativa distinta para las noches de verano. Un ciclo que se extenderá durante todo el mes de julio, concretamente las noches de los jueves, a partir de las diez y que en esta ocasión lo componen las siguientes películas. El jueves 13 de julio le tocará el turno a la película García y García, protagonizada por José Mota y Pepe Villuela, entre otros. Un largometraje que gira en torno a Ispavia, una aerolínea low cost de poca monta que se encuentra en graves dificultades. Para reflotarla, sus dueños decidirán contratar simultáneamente a un prestigioso consultor de aerolíneas y a un experto mecánico en paro que casualmente comparten nombre y apellidos, Javier García, lo que traerá consigo las consabidas equivocaciones de cargos y las consiguientes tramas ligadas a las mismas. El jueves 20 de julio se proyectará la película White Down, una producción hispano-estadounidense protagonizada por Freddy Heimuth, Lian Cunningham, Luis Tosar o José Coronado, entre otros. Largometraje en el que el brillante y joven ingeniero Tom Johnson será reclutado por una banda de ladrones para desentrañar el desconocido sistema de seguridad que les permite entrar al interior de la mítica caja de seguridad del Banco de España durante la final del Mundial de Sudáfrica. Finalmente, el jueves 27 de julio le llegará el turno a Top Gun Maverick, con un Tom Cruise metiéndose después de muchos años en la piel del capitán Pete Maverick Michel. Se recupera así la secuela de una famada cinta que triunfa a finales del pasado siglo y que vuelve a poner en juego al valiente piloto de pruebas que, tras más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, tendrá que demostrar toda su valía venciendo los límites de su profesión. Las entradas gratuitas podrán conseguirse a partir del martes por la mañana anterior a cada estreno, bien por la plataforma de la web campodecriptana.es o de manera presencial en el Museo El Pósito por las mañanas de 11 y media a 1 y media y por las tardes de 6 a 9. Recuerden que las proyecciones darán comienzo a las 10 de la noche de los jueves de julio en el patio del Colegio Virgen de la Paz. 39 días después de los comicios locales y autonómicos arrancaba una nueva campaña electoral con motivo de los comicios generales del próximo 23 de julio. A las 12 de la noche integrantes de las distintas formaciones políticas con representación en el Congreso y que presentan candidatura para las elecciones referidas, se daban cita en la Plaza Mayor Criptanense para participar del tradicional acto de pegada de carteles. Desde el PSOE indicaban que a una a pesar del momento complicado por el que pasa la política nacional, espoleada fundamentalmente por una oposición que calificaban de destructiva, los datos son objetivos y muestran un país mejor que hace cuatro años y que se refleja en el día a día de los propios vecinos de Campo de Criptana, que se han visto beneficiados por muchas de las medidas del Ejecutivo Nacional. Siempre pensamos que la política nacional no afecta tanto a nuestro pueblo, pero aquí tenemos ejemplos en esta legislatura clarísimos de que el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno del Partido Socialista, sin duda ha beneficiado los intereses de cada uno de los cristianeses y tenemos elementos claros como la subida del salario mínimo interprofesional que afecta a muchos cristianeses, precisamente a los que peor están, que le han visto subidos sus sueldos, sus salarios, más que nunca se ha visto en la historia. Los pensionistas jubilados y jubiladas de Campo de Criptana que han subido su poder adquisitivo un 8,5% frente al 0,25% que comprometió el Partido Popular cuando gobernaba. Creo que mejor dato, un dato más contundente que ese, creo que es imposible para definir lo que ha sido un compromiso y es un compromiso con aquellos que más ayuda necesitan, siempre pero especialmente en momentos de dificultad como se han visto ahora. Pero además medidas como la conciliación, que se han visto en Campo de Criptana con ese plan corresponsables gestionado entre la Junta pero con fondos del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y que permite que tengamos aún las matinales gratuitas todas las mañanas en todos los colegios de Campo de Criptana o la estrategia turística con ese plan de sostenibilidad turística que ha llegado gracias al Gobierno de España y sobre todo ese marco económico que hace que hoy en día, hoy Criptana, por ejemplo, tenga los mejores datos de paro de los últimos 16 años. Y ante eso lo que tenemos es ruido, tenemos mentiras, tenemos maldades, como bien dice el Presidente en muchas ocasiones, tenemos mucho ruido pero que en definitiva son cuestiones que no afectan a la realidad de los vecinos y vecinas de Campo de Criptana en particular pero de todos los españoles en general. Por eso nuestro compromiso está en estos 15 días en demostrar y explicar las realidades que hay que son constatables precisamente para que cada uno de los vecinos de Criptana entiendan que con este Gobierno del Pedro Sánchez podemos llegar mucho más lejos. Tenemos además la seguridad de una red que nos protege a todos, precisamente a los más desfavorecidos, para que sin duda salgamos más fuertes de esta situación. Ya estamos mejor que antes de la pandemia, se podría decir, ya tenemos los datos que lo constatan, pero además somos líderes en Europa en materia de creación de empleo, en creación de empleo fijo a través de la reforma laboral también que se ha aprobado. En fin, creo que hay razones más que constatables para seguir haciéndolo y para confiar en que un Gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez va a ser el mejor Gobierno para nuestro país en los próximos cuatro años. Por su parte, desde el Partido Popular volvían a enarbolar la palabra cambio como indispensable para desarrollar medidas con las que promover beneficios para los distintos sectores. Algo que, según ellos, solo sería posible con su candidato como futuro presidente de España, ya que, a su juicio, los actuales dirigentes habían demostrado una gran incapacidad de gestión y un engaño manifiesto en muchos asuntos de interés para el país. Pido que salgan a votar, que salgan a votar por un presidente como Alberto Núñez Fijo, que está trabajando, lo primero, para rebajar el IRPF, para rebajar el IRPF para todas aquellas rentas menores de 40.000 euros, que son la mayoría de los españoles, que piensa en la mayoría de los españoles. Es un partido del pueblo, el Partido Popular, el partido que quiera al pueblo. O el partido que piensa en la agricultura, que piensa en el agua, haciendo una red de infraestructuras hídricas como nunca se ha hecho, poniendo 40.000 millones de euros sobre la mesa para que en los próximos seis años se construyan infraestructuras hídricas, para que se solucione el tema de los pozos de las explotaciones prioritarias en Castilla-La Mancha y, más en concreto, en esta zona de La Mancha, para que la presa de Montizón en Castilla-La Mancha, pues esos 15 hectómetros cúbicos de ese trasvase del Guadalquivir, vengan a Castilla-La Mancha, para que haya una ley de educación seria y rigurosa que no la cambie el primero que llegue, para que se garantice la sanidad. Por eso yo le pido a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, de Ciudad Real y, en especial, a los de mi pueblo, a los de Campo de Cristana, que voten por Alberto Núñez Fijó, porque es garantía de éxito y este es el momento de España, el momento de Alberto Núñez Fijó, pero sobre todo el momento de los españoles. Nos ha dado la oportunidad de que llegue la hora de un cambio. Es el momento de que España tiene que decidir si quiere seguir cuatro años con la mentira, con la malversación, con la malinterpretación, con la maldad o quiere hacer un momento de Fijó. Núñez Fijó se ha comprometido con España, como está sacando ya muchas propuestas, y es el cambio y es lo que necesita España. Por eso, desde aquí, animo a todos los cristianeses que es el momento de apostar por el Partido Popular y ya pedimos el voto por el día 23, que voten al Partido Popular. En cuanto a los integrantes de Vox, se agarraban también al discurso de la mentira que había desarrollado la actual presidente del Gobierno y aclaraban cuáles iban a ser los ámbitos en los que iban a incidir, buscando solucionar lo que a su juicio habían sido algunas de las malas medidas impulsadas por el Ejecutivo Nacional en estos últimos cuatro años. Queremos representar a todos los españoles cuyos valores, cuyos principios se basan en la defensa de la libertad individual, en la defensa de la propiedad privada, en la defensa de la vida y en la defensa de la unidad de España. También queremos representar a todos los españoles que consideran que una menor presión fiscal, una bajada de impuestos se traduce en un ahorro para las familias y también en un crecimiento de la economía. Queremos apoyar al campo, a la agricultura, al medio rural, que está totalmente abandonado por los políticos actuales. En especial también queremos apoyar al sector cinegético. Queremos representar a todos los españoles que no entienden cómo se puede pactar con partidos que el único fin que tienen es la desintegración del país. Queremos representar también a todos los españoles que no entienden cómo se pueden aprobar leyes sin haberlas estudiado previamente y cuyas consecuencias han sido la liberación de violadores, federastas, etc. Queremos también representar a todos los españoles que ven o no entienden cómo se pueden reducir los delitos de la sedición, de la malversación. Esto conduce a que la sociedad española esté últimamente desanimada, esté falta de confianza en los políticos actuales. Nosotros queremos con nuestras políticas que crean otra vez, que tengan esperanza, que crean en la política y lo queremos hacer con Santiago Abascal a la cabeza, pero sobre todo con el espíritu de José Antonio Ortega Lara. Por último, otros de los que estuvieron presentes en esta pegada de carteles fueron representantes de Sumar Ciudad Real, quienes definían su candidatura como decisiva en unas elecciones que calificaban de complejas por ser unos comicios de bloques. A su juicio ellos representaban el gobierno de acciones modernas y progresistas, tal y como se había demostrado en esta legislatura, y no estaban dispuestos a que se diera un paso atrás. Y votar a Sumar significa votar seguro, por dos motivos. Uno, porque significa que vamos a formar, si somos capaces de ello, vamos a formar parte de un gobierno progresista, y si este gobierno progresista se forma, que las medidas que se tomen sean las más avanzadas posibles y mejores para la ciudadanía. No tenemos que ir hacia atrás en este camino que queremos recorrer, queremos ir hacia adelante, porque no solo va de libertades sociales, libertades individuales y de posibilidades propias, también va de asegurar todo lo que hemos conseguido, como con la reforma laboral, con el salario mínimo que sigue asumiendo, que siga asumiendo y que no lo corten. Por tanto, todo listo para dos semanas de campaña electoral en la que el futuro del gobierno de España está en manos de la ciudadanía. Con su inauguración se ponía punto y final a varias semanas de actuaciones sobre el césped del campo de fútbol Agustín de la Fuente. Una fecha muy señalada para toda la familia de la Unión Criptanense, quien por fin veía cumplida una de sus demandas más ansiadas, como era la recuperación del terreno de juego con la que mejorar la experiencia de los jugadores, evitando sobre todo posibles lesiones derivadas de su mal estado. Un estreno que se hizo coincidir con un partido inaugural entre un equipo de veteranos de la Unión y otro conjunto compuesto por padres del alumnado de la escuela y representantes municipales, entre ellos el alcalde criptanense Santiago Lázaro y el concejal de deportes José Andrés Ucendo. El primer edil significaba la importancia de la fecha en tanto que se cumplía con la palabra dada y se completaba la renovación de una instalación deportiva que, como expresaba Lázaro, forma parte también de la estrategia de mantenimiento que el consistorio está aplicando a las distintas infraestructuras a fin de seguir garantizando una práctica segura en las mismas. Inaugurar una inversión que era muy necesaria, muy ansiada también por la Unión Criptanense, por el club, por la escuela y que hoy inauguramos como es la renovación de este césped artificial del campo que tenía ya 15 años el anterior y que necesitaba de una absoluta renovación. Creo que el aspecto ya lo dice pero también las opiniones ya de los compañeros de los veteranos de la Unión, de las escuelas, pues creo que son muy positivas de un césped que va a hacer que nuestros chicos y chicas puedan disfrutar de una de las escuelas más importantes que tenemos en Campo de Criptana, disfrutando del deporte y también de los valores asociados a ella. Una alegría a la que se sumaban también desde el club, cuyo presidente José Antonio Quintanar ponía en valor el esfuerzo de las administraciones públicas por devolver un aspecto impecable a un campo donde se desarrollan numerosas actividades para todos los públicos y de ahí la necesidad que había por recuperar el césped y así evitar posibles lesiones. Por fin ha llegado el día, un día muy esperado por el club, por la escuela, por todos los niños. Llevábamos ya, hemos sido la verdad bastante pesados y queríamos que llegara este día que cambiaran el césped por la vista también y porque ahora que estamos pisando también nosotros cambia mucho a la anterior que estaba ya muy duro y así pues tendremos seguramente también menos lesiones tanto en el club como en la escuela. Participando también de la inauguración estuvo quien fuera vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real hasta el pasado viernes, Gonzalo Redondo, quien se congraciaba por regresar al municipio para vivir una puesta a punto de esa instalación deportiva con la que la administración provincial continuaba invirtiendo en la localidad sumando esta acción a los más de 6 millones de euros que el organismo había destinado a Campo de Criptana en la última legislatura. Se ha hecho una inversión de más de 160.000 euros en Campo de Criptana, instalada por una empresa de Campo de Criptana y yo creo que nos sentimos orgullosos de colaborar con el Ayuntamiento de Campo de Criptana en dar respuesta a una demanda del club, del club de la Unión de Criptana así como de las escuelas deportivas del municipio. Una imagen renovada para un campo de fútbol que seguirá dando muchas alegrías para los criptanenses y que ha sido posible gracias al trabajo desarrollado por la empresa criptanense Quality Sport. Un año más el club de tenis gigante se ha impulsado la celebración de su campus de verano. Las pistas del complejo deportivo están llenándose durante esta semana de niños y niñas que tienen a bien perfeccionar su técnica en este deporte o encontrarse con él por primera vez. Así lo manifestaba el director del club, Francisco Hernández, quien indicaba que más allá de la competición, se intenta que el alumnado lo pase bien y vea en el tenis una posibilidad de deporte para la práctica en la temporada invernal, de ahí que se divida a los participantes por niveles. Terminado el curso escolar hace unos días, pues el objetivo del campus es tener una actividad más de tenis en verano y poder promocionarlo a través de que hay niños que no conocen el tenis y es una buena forma de poder conocer este deporte ahora en verano y si les gusta, que así espero, poder seguir luego en invierno. Lo que hacemos es dividir a los niños por niveles y bueno, pues el nivel más alto, pues hacen unos entrenamientos y unos partiditos, siempre el objetivo es lúdico, porque aquí los niños no venimos a corregirle nada específico, sino a que se lo pasen bien y el nivel más bajito, pues empezar desde cero incluso a unos. Entonces el objetivo es que conozcan los cinco golpes básicos, derecha, revés, las voleas y el saque y poder salir del campus pues jugando al tenis con otros niños. Cerca de una treintena de niños y niñas con edades comprendidas entre los 9 y 16 años están siendo los participantes de este campus que surge como colofón a un año que ha venido a consolidar el club en muchos aspectos. El balance es positivo ya que este año pues hemos aumentado en el número de alumnos, también hemos aumentado en el número de actividades que hemos hecho, hemos metido más niños en competición del deporte escolar, hemos tenido alguno en federado más y yo creo que el club pues poquito a poco va creciendo. Y quienes hacían el mejor balance de lo que estaba suponiendo el campus eran algunos de sus integrantes, los cuales manifestaban que era una alternativa muy divertida al tiempo de ocio veraniego y se esforzaban por mejorar en sus técnicas para seguir haciendo del tenis su deporte favorito. Yo empecé cuando hace cuatro años porque mi hermano empezó a jugar al tenis y a mí me dio envidia y pues quise también yo jugar al tenis y pues me encanta y todos los veranos vengo al campus para seguir en el verano. Me está pareciendo muy guay, he aprendido mucho y me está encantando este campus. En general muy bien, me ha encantado porque yo antes había practicado otros deportes pero este es el que más me ha gustado de todos y en general muy bien. Una escuela que no cesa en su actividad ni tan siquiera en verano, pues aunque el campus se esté desarrollando durante esta semana, continúan otros proyectos en marcha y están a punto de iniciarse competiciones que tienen que ver con la Feria 2023. En este momento tenemos aparte del campus la liga nuestra de Campo de Quiptana que termina el 31 de julio, a continuación tenemos ya la siguiente actividad que es para el torneo de fiestas y ferias de Campo de Quiptana que estará en torno del 20 al 25, del 15 al 20, eso todavía falta un poquito por cerrarlo con el ayuntamiento y luego ya en septiembre pues empezar otra vez el curso y los torneos de temporada. El campus finaliza mañana pero desde el club de tenis gigantes abren las puertas a todos aquellos niños, niñas o jóvenes que lo deseen a ponerse en contacto con ellos para conocer más de cerca el tenis y formar parte de la escuela para la próxima temporada. Todos los niños de Campo de Quiptana están invitados a participar, pueden venir a probar aquí si quieren con nosotros, no tienen que traer nada, les prestamos todo el tipo de material y cualquier niño o niña que quiera conocer el tenis y formar parte de nuestro equipo pues es bienvenido y lo esperamos con mucho cariño. El club MTB Gigantes regresaba al panorama deportivo local con la organización de una nueva edición de su ruta cicloturista nocturna, prueba en la que tanto los amantes como aficionados a las dos ruedas se unieron para completar un recorrido de dificultad media-baja de 15 kilómetros de distancia por las sendas y caminos de la localidad en lo que era una cita para disfrutar personas de todas las edades y capacidades físicas. Además y como viene siendo costumbre la prueba adquiría también carácter solidario donando la recaudación de los dorsales al precio de 5 euros a una causa social que en esta ocasión se ligaba a las obras de mejora de las instalaciones de los campamentos parroquiales en el Santuario del Cristo de Villajos. De ahí que la respuesta del vecindario no se hiciera esperar y fueran muchas las personas que colaboraran en esta cita. Desde el colectivo promotor su presidente Pedro Massa agradecía la predisposición de los participantes en lo que a su juicio era una gran causa por la cantidad de personas que a lo largo de más de cuatro décadas habían pasado por esa actividad infantil y juvenil ligada a la parroquia. Una colaboración que además unía los hábitos saludables como los que se daban en estas citas. Siguiendo las últimas carreras que ha hecho el club sigue siendo solidaria y este año hemos pensado que era una buena idea donárselo a los campamentos parroquiales que es un sitio por donde han pasado la mayoría de los jóvenes del pueblo y que esperemos que sigan pasando por allí por los campamentos porque hacen una gran labor y es algo nuestro. Hemos creído conveniente que deberíamos ayudarles y nada más esperamos seguir disfrutando de este deporte y poder ayudar a las asociaciones y diferentes personas del pueblo. Igualmente en representación de la parte beneficiaria uno de los catequistas de la parroquia Carlos Reillo agradecía el hecho de que el MTB Gigantes hubiera tenido bien colaborar con esas actuaciones que han supuesto más cosas de las inicialmente previstas e iban a suponer un fuerte desembolso económico al que iban a poder hacer frente gracias en gran medida a la ayuda de tantos colectivos locales. Agradecer al club que este año han pensado en los campamentos para poder colaborar ya que principalmente estamos con una reforma bastante importante porque las instalaciones ya pues lo necesitaban tanto las casas donde duermen las chicas que era necesario hacer una reforma, una reestructuración de las habitaciones, tanto también de la piscina que tenía varios fallos y había que arreglarlos y pues todo dinero, toda colaboración que está llegando de las asociaciones es más que agradecida porque no se hace falta porque si no sería imposible llevar a cabo esta tarea. Participando también de la cita como organismo colaborador estuvo el Ayuntamiento representado en su concejal de deportes José Andrés Ucendo quien se emocionaba por descubrir que estas pruebas tradicionales siguen despertando el interés de tantos vecinos y más aún uniendo el deporte con la solidaridad, algo que el consistorio siempre estaba dispuesto a seguir fomentando. Desde el Ayuntamiento siempre dispuestos a poder colaborar con estos eventos que además organizan clubes de campo de criptana y además con motivos solidarios. Así pues un nuevo éxito del MTB Gigantes que continúa uniendo sus retos y pruebas a todo tipo de causas que lo necesitan. La Asociación de Veteranos de la Unión Criptanense volvió a ponerse al frente de la organización del llamado trofeo Quijotes Veteranos con el que dan la bienvenida a la temporada estival y finalizan sus competiciones oficiales. La cita se desarrolló este pasado sábado en el Agustín de la Fuente estrenando el reciente césped que se ha dispuesto en el campo y disfrutando así de una mejor práctica deportiva. Los anfitriones recibieron en el municipio a los jugadores del Club de Fútbol Villanueva del Arzobispo de Jaén, a quienes se enfrentaron en un partido muy intenso que no estuvo exento de polémica en tanto que ambos conjuntos querían llevarse el triunfo y no dudaron en ocasiones en practicar un juego un tanto bronco que acabó incluso con algún lesionado. Aún así el deporte volvió a ser protagonista y más aún en personas ya veteranas que siguen manteniendo intactos los buenos hábitos saludables y los practican en citas que volvieron a saldarse con un gran éxito. Al final dos a tres a favor de los visitantes quienes recogieron el trofeo de manos de las autoridades presentes con quienes se realizaron la foto de familia final de este campeonato. Una veintena de nadadores del Club Natación Criptana Gigantes se desplazaron el pasado fin de semana hasta Ciudad Real para disputar el Campeonato Regional Infantil, Junior y Absoluto en el que se enfrentaron a los deportistas de otros 23 clubes de Castilla-La Mancha que como ellos habían acreditado las marcas mínimas correspondientes durante las competiciones de la temporada. Los chicos y chicas de Criptana Gigantes terminaron en la octava posición de la clasificación general con 425 puntos, 255 conseguidos por el equipo femenino y 170 por el masculino. En cuanto a la puntuación absoluta el club terminó en duodécima posición con los 131 puntos del equipo femenino que acabó décimo y los 65 del masculino que acabó en decimotercera posición. A nivel individual los nadadores del club consiguieron 15 pódiums. Sandra Alcaraz tercero en 200 braza junior, Fernando Olivares tercero en 200 braza infantil, Lucía Mínguez segunda en 200 braza y en 100 braza junior y segunda en 50 braza junior y absoluto, Irene Herencia tercera en 200 estilos, 50 mariposa y 100 mariposa junior y segunda en 200 mariposa junior, Andrea Cicuéndez segunda en 200 mariposa infantil, Blanca Olivares tercera en 50 libres junior, Elena Olivares tercera en 400 estilos junior y José Ángel Palomino tercero en 200 espalda junior. Además, Sandro Alcaraz consiguió la mínima nacional en 50 braza que le da el pase al campeonato de España junior que se celebrará en las próximas semanas en Málaga. A él se unirán todos aquellos nadadores que hayan obtenido también mínimas a lo largo de la temporada. Por otro lado, la sección de aguas abiertas del club se desplazaba este fin de semana hasta dos ciudades españolas para competir en dos emblemáticas travesías. Por un lado, Eduardo Pintor nadaba a los 10.000 metros de la duodécima edición de la Vuelta al Hacho, una de las travesías consideradas como más difíciles de España que recorre el Foso Navegable, el Puerto de Ceuta o la Sirena de Ceuta y que forma parte de la Copa de España de Aguas Abiertas. Completó la prueba en 2 horas 57 minutos 45 segundos. Además, Milagros Alcolado, Iñaki Amores, Carlos Sánchez y Javier Díaz Ropero participaron en la duodécima travesía Hogueras de 2.000 metros que se celebró en la playa de San Juan de Alicante. Iñaki Amores se subía al segundo puesto del podio en la categoría Máster B masculino y era noveno en la clasificación general. Milagros Alcolado fue la séptima en la categoría Máster B femenina. Carlos Sánchez llegó en la octava posición en la categoría Máster A masculino y Javier Díaz Ropero en la posición 60 de la categoría Máster A masculino. Por primera vez, el Club Ajedrez Criptana organizaba entre sus socios y alumnado una liga interna a fin de promover una competición entre los mismos y seguir fomentando la práctica de esta disciplina deportiva. Una cita que según la propia organización se saldaba con un gran éxito en tanto que han sido muchos los que han participado y solo unos pocos los que llegaron a disputar la fase de playoff final que tuvo lugar el pasado domingo en las instalaciones de la piscina climatizada. Allí llegaron los mejores jugadores del torneo que se enfrentaron entre sí a un gran número de partidas que finalmente terminaron decidiendo quiénes iban a ser los campeones. Así, Juan Calonge se hizo con el triunfo, seguido como subcampeón de Manuel Marcos Alberca. En tercer lugar recogió su premio Mario Calonge. En cuarto puesto quedó Guillermo Diocellín y como quinto clasificado Carlos Ocón. Jugadores que recogieron sus respectivos premios de manos de las autoridades presentes y con las que se hicieron la tradicional foto de familia. Un fin de semana más los éxitos de nuestros deportistas en diferentes disciplinas se han hecho notar. La joven gimnasta María Violero volvía a sorprender en el Campeonato de España Individual Absoluto, en el que participaba durante tres días con un ejercicio de pelota que nuevamente dejó gratamente sorprendido al jurado. Con esta y otras pruebas lograba situarse en la vigésimo quinta posición de esta cita nacional. Por otro lado, el joven Jesús Meco participaba en la Copa de Andalucía Project Energy de Powerlifting, desarrollada en el municipio malagueño de Alaurín de la Torre, donde lograba la tercera posición en la categoría de menos de 74 kilos, levantando en sentadilla en varias ocasiones un total de 585 kilos. Gracias a este puesto, Meco se ha asegurado su puesto en la Copa de España de esta modalidad deportiva. Y como todas las semanas, nuevos triunfos para los ciclistas Noel y Nayara Rodrigo y Juanma Quintanar, quienes continúan con el calendario de la competición Escuelas de Ciclismo, que tuvo parada en Mota del Cuervo. Allí, los hermanos del Team Bucarrilla conseguían la tercera posición en sus respectivas categorías y Juanma quedaba en sexto lugar. Finalmente, nos congraciamos con la presencia este pasado fin de semana de algunos criptanenses en diferentes citas nacionales. Siguiendo con Nayara Rodrigo, informar que ha tenido una buena participación en su primer campeonato de España con la selección de Castilla-La Mancha a la categoría infantil femenina. Y que, por otro lado, los corredores Mateo Sánchez Gil y Sofía Manzaneque del Club Criptana Vertical terminaron su participación de tres días en el Campeonato de España Escolar de Orientación celebrado en Tarragona, colaborando, como los que más, con la selección regional. Nuestra más sincera enhorabuena a todos y todas. Gracias. Gracias.